¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenido de nuevo a Planet Zoo. Continuamos con nuestro zoo, continuamos con esta pequeña aventura dentro de lo que es el control del zoológico. Vale, recordad que en el último episodio hicimos este cercado, que aquí lo tenéis, el del... Bueno, no lo terminamos del todo porque nos quedamos sin flujo de efectivo, de hecho vamos a terminar de colocar aquí unas cosillas que yo quería colocar el otro día. Pues para que no se viese esto tan soso, ¿no? Tan vacío. Pero la verdad es que faltaba por colocar aquí unas cosas, quería ya un poco más de decoración, pero que me quede sin pasta, o sea, tal cual, estaba ya así quiesísimo de dinero, ¿sabes? Y sí que quería yo aquí decorar un poquito esto, para que no se viese tan vacío, pero la verdad es que nos quedamos sin efectivo, tío, es tal cual, ¿eh? Así fue de triste el temario. Pero bueno, hoy sí, ya que podemos terminar un poquito esto, vamos a intentar decorar este pasillo un poco para que no se vea tan sumamente soso y seco y tal. Está a punto de morir de vejez, una de nuestras hienas, vale, eso ya es más o menos, es algo normal, ¿no? Bueno, de vejez, la verdad es que son bastante viejas las pobres estas, quitamos este de aquí, esto, y aquí esto, esto es lo que yo quería colocar por aquí, que no se vea este pasillo aquí tan en plan aislado, ¿no? Tan soso y vacío. Bueno, no pega mucho una chumbera ahí, lo que sé que voy a poner aquí es uno más grande, ¿sabes? Para ir, digamos, dando sensación porque estamos en un ambiente más natural, ¿no? Y tal, de aquí, vamos a poner aquí entre medios, otro, otro. Y esto con más tiempo volvamos decorando, pero bueno, piensa que cada arbolito de esto que pongo es pasta que se va a tomar viento, así que tampoco puedo flipar demasiado, por lo cual no puedo aquí muchísima decoración, en el momento tampoco tenemos tantísima. Aquí también me faltaba por aquí algo. Es que tengo que pararme un momento para decorar un poco esto, y adecuar un poco muchísimas cosas que estamos dejando un poco de lado. Pero es que hay que pararse a ellos, ¿sabes? No, 20, 20, 20, estos son... Pensad que esto, cada vez que pongo uno de estos, es una entrada del zoo que se está yendo a tomar viento, ¿sabes? Que no es nada barato, por así decirlo. Ahí estamos, más o menos, los hemos adaptado. Hay alerta de animales, peleas, en el estatuto de alfa, o los lobos siempre van a estar peleándose, ¿vale? Y este va a morir de vejez, con lo cual este ya es tantísima. No sé si habrá otra hiena, este era macho. ¿Cómo montamos de hiena aquí, en este cercado? ¿Cuántos animales tenemos en este cercado? A ver, en este, animales, hábita 3. Probablemente tenemos una hiena, y es la que va a morir de vieja. ¡Uh! Tenemos que traer hiena, espera, espera, vamos allá, intercambio animales. Ha muerto del tirón, ya se ha apalmado. Hipopótamo, tenemos aquí una hembra. Esta, me gusta, la guardamos del tirón, vamos a adoptarla. Vale, ahora vamos a filtrar aquí por hienas, tío, que se me ha muerto la hiena, colega. Se me ha muerto la hiena y no tenemos hiena en el parque. Está muerto de vieja, claro. Hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo. Vamos a hacer el cercado, por cierto, del hipopótamo. Hiena, le he visto ahora mismo aquí, hiena moteada. Solamente tenemos una. Vale, lo compramos. Lo tenemos al parque, ¿vale? Estaremos atentos a ver si sale alguna hiena más. Almacén de animales, ¿tenemos alguna hiena? No, que este se está trasladando, el oso, en el centro de intercambio. Y los hipopótamos que hemos traído, ¿vale? No hay más animales. Historial de intercambio, estos son los que hemos ido vendiendo y hemos ido trayendo. Un poco, ¿no? Vale. Bajero automático averiado. Felicitar mecánico. Investigación terminada. Perfecto. Vamos a ver aquí un momentito en investigaciones. Está todo esto. Personal. Mecánicos trabajando a tope. Mecánicos trabajando a tope. No están trabajando a tope. Decoración india. Vale, ya que a veces nos quedan menos cosas por aprender, ¿vale? Ya está todo más o menos controladísimo. Me quedan enfermedades y tal, pero la verdad es que el resto de cosas, la verdad es que está bastante controlado todo. Vale, ¿cómo vamos? Animales, alertas. Ha muerto. Solicitamos veterinario. La pelea y tal. Está en... ¿Por qué? Solicitar veterinario. ¿Qué le pasa a esta? ¿Por qué está triste? ¿Qué le pasa? Cobertura. Un poco demasiado cobertura esta que tiene. ¿Por qué se le ha metido algo ahí dentro? Espérate, espérate. Esta llena ha quedado una llena más. Había otra llena más. Ah, la que hemos traído ahora. ¿Pero qué le pasa a esta? ¿Por qué no está...? Le falta espacio. Bastante espacio, pide. Mucho más espacio. ¿Esto le han cambiado un parche? ¡Guau! Pues eso va a ser un problema. Socialización. Necesita un compañero. Vale, eso sí que es verdad. Vale, y estímulos... Está... Bien. Está decente. Vale, más o menos nos podemos apañar. Pero esto tendremos que solucionarlo. Vale, se ha hecho de noche justo, tío. Vamos a acelerar el tiempo para que se haga de día. No controlamos el... El clima. O sea, la hora del tiempo en este modo de juego no lo podemos controlar. Si fuese el modo creativo, sí. Pero en este modo no. Y la llena es un animal que está enfermo y se ha solicitado un veterinario. Joder, la que he traído ya está tieso. Madre mía. ¿Cómo estamos, no? Pues nada, no hay llena moteada. No tenemos ninguna llena moteada. ¿Hay algún animal? ¿Alguna llena? ¿A comprar? Hembra. Adoptamos. El tirón. Al zoo. No sé si la que tenemos era macho o hembre, pero bueno. Hemos traído otra llena que la verdad es que no nos viene nada mal. Y vamos a empezar a trabajar aquí para manejar un poquito el temario. A ver, quiero crear una especie de zona... ...en la cual hagamos una especie de elevación, ¿vale? Empezamos a trabajar así. Y... Vamos a ir trabajando ahí. Hacia arriba, ¿vale? No, 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 no. Así no. Quiero que sea así. Elevamos esto un poco. Y tiramos para acá. Le damos aquí otra vez. Elevamos esto un poco. Se va a quedar flotando, ¿vale? Lo sé. Es un poco el objetivo, pero bueno. Ahora os enseño un poquito cuál es el plan. Vale. Me han visto el manifestante, tío. La madre que lo parió. Lo caro que me cuesta los manifestantes. A ver. Damos aquí de nuevo. Vamos aquí. Le damos ahí de nuevo. Ahí. Va a ser un complejo un poquito grande, sí que es verdad. Pero bueno, más o menos. Para que tengáis un poco el plan, ¿no? Ahí le damos. Colocamos aquí otro más aquí, más o menos. Ahí. Que sea... Ahí. Vale, más o menos. ¿Veis la idea, no? Que hemos creado. Vale, pues. Esto vamos a irlo tapando por debajo. Lo rotamos un poco. Ahora lo vemos un poquito mejor. Es una de las cosas que realmente el juego... Ha hecho un poco en falta el tema de la luz. Que lo veo un poquillo oscuro, lo que es el juego en sí. Pero bueno. Vamos a meterlo más para acá. Giramos esto un poco. Esto tiene unos hot gates. Que la verdad es que tendría que acostumbrarme a ellos. En lugar de estar trabajando con el menú. En plan... No, pero... Es así. Vale. Terreno más o menos adaptado, ¿vale? Vale. Instalación averiada. ¿Qué es ahí averiado? Solicitar al mecánico. De acuerdo. Cuatro animales con problemas. Vale. Esta es la pelea. Las hienas están... ¿No está contenta la hiena por el bienestar? Bueno, esta es la que está en plan... Tenemos tres hienas. Hembra. Macho. Macho. Estas se van a pegar, ¿vale? Este, ¿cuál es el más viejo? Este es el más viejo. Este lo vamos a vender, ¿vale? Enviar al almacén de intercambio. Es que se van a empezar a pegar hostias. Vale. Aquí tenemos el complejo este. Esta zona de aquí. Que vamos a trabajarlo un momentito aquí. A ver. Nos ponemos aquí. Modelar. Vamos a suavizar este terreno. Vamos a ampliar aquí un poquito el pincel. No tanto, ¿no? Vamos a empezar a suavizar esto. Ahí. Más o menos, ¿vale? Con un poquito más de fuerza y un poquito más de tamaño. Lo adaptamos. Eso es, eso es, eso es. Exacto. Vale, ahí. Creo que no es una especie de pasillo, ¿vale? Pero es un pasillo que se vea como natural. Que no sea en plan... No. Ahí no. Este no me ha gustado. Lo volvemos a quitar de nuevo. Lo volvemos a quitar. Vale. Alisamos esto un poco. Ahí. Vale. Fuerza 100. Para alisar esto. Ahí. Este es un poco el rollo que quiero. Eh... Vamos a quitarle esta cabeza un poquito aquí. Me he pasado un poco, pero está bien. Y ahora que sí que quiero alisar un poco, ¿vale? Vale. Alisamos de nuevo. Quitamos un poquito de tamaño. Vale. Hay que alisarlo otra vez. Vamos a bajarle aquí un poquillo. Menos fuerza. Vamos a quitarle esto un poquito de fuerza. Eso es. Y alisamos de nuevo. Alisamos esto por completo. Y ahora lo vamos a deshacerlo. Lo vamos a dejar lo más aplanado, ¿vale? Posible. Para que luego el camino funcione. Es por ejemplo aquí. Un camino aquí no lo vamos a sacar en la vida. Lo avisamos. Vale. Ahí. A ver, no tiene que ser perfecto. Porque no pretendo que sea perfecto en el sentido de que quede todo súper mega cuadriculado. Porque si no, se nota que realmente no está hecho... O sea, que no es una elevación del terreno. Que se nota perfectamente que está hecho por nosotros, ¿no? El borde no me preocupa tantísimo. ¿Por qué? Porque el borde lo que voy a hacer ahora lo voy a cincelar con unas piedras de decoración, ¿vale? Pero bueno, más o menos os hacéis una idea. De cuál es la idea. Vale. Kenia, la lobo, está a punto de madurar. Bueno, Kenia está a punto de ser adulta, Kenia. Muy bien, tío. Felicidades, Kenia. Es adulta. A ver. Vamos a abrir esto aquí un poquito. Abrimos esto, abrimos esto. Y aquí vamos a empezar a crear una ondulación, ¿vale? Que es donde más o menos van a tener la zona de nado los hipopótamos, ¿vale? Ahora esto luego lo curramos mejor y lo adaptamos un poquito. Pero va a hacer un cercado grande, ¿vale? Va a hacer un cercado bastante grande el del hipopótamos. Tienen bastante espacio y se lo voy a dar. Quiero hacer un cercado bastante chulo. Ahí. ¿Cómo vamos? Vale, va bien por aquí. Eso es. Tiene que ser un poquito desigual. Tampoco quiero que sea muy volado. A ver, ya le damos aquí. Vamos a sincerar esto un poco. Le damos un poquito más de fuerza. Y empezamos a suavizarlo un poquito para quitarle las aristas. Vale. Vale. Tenemos esa parte hecha. Barreras. Tenemos investigadas ya muchísimas barreras, ¿vale? Porque la verdad es que los ingenieros... Bueno, los mecánicos no han parado de investigar. Voy a cambiar de esta la forma de mostrarlo, tío. Perímetro de hábitat. Vale. Eso está bien. Vamos a hacerlo de madera. Realmente en el hipopótamo no necesitamos muchísima cosa. Así que yo creo que nos lo podemos permitir. Vamos a ponerlos por aquí. Vamos a empezar aquí. Vale. Como veis, no colisionamos. Lo veis con el terreno. Y es lo que pretendo, ¿vale? Que podamos meterlo dentro del terreno. Para adaptar el cercado a eso. Ahora vais a ver un poco el concepto. La idea que tengo. Os va a gustar muchísimo la idea. Si sale bien. Si sale como lo tengo planeado en la cabeza. Va a ser un cerco súper chulo. Si sale mal, pues va a ser un churro. Je, je, je. Vale. Aquí. Ahí. No quiero que llegue hasta el final del todo. Quiero que llegue hasta ahí exactamente. Este es el rollo. Ahí estamos. ¿Veis? Perfecto. Genial. Vale. Ahora seleccionamos todo. No sé si hay una forma de seleccionarlo todo más cómoda que haciendo esto. Si no, lo seleccionamos. Tengo un momentito aquí. Uuuu. Vale. Vamos a subirle un poquito la altura. Vale. Y vamos a bajarlo un poquito hacia abajo. Hacia abajo también. Un poquito más hacia abajo. Eso es. Vale. Ahora luego voy a hacer una adaptación. Pero bueno. En el principio. Más o menos. Es eso. Me queda por aquí recuperar. ¿Ves este trocito de aquí que se ve? Que realmente parece que está fuera el muro. Esto es lo que queremos que desaparezca. Vale. Vamos a sacarte de aquí un poquito. Con cuidadito. Sin pasarnos mucho. Cuidado que hay mucha fuerza aquí. Vamos a quitarle fuerza. Eso no quiero. Tiene muchísima fuerza. Vamos a intentar aquí sacarle un poco. Que se tape el muro este. Ay. Que no se vea realmente el muro. ¿Sabéis? Este es lo que quiero. Que no se vea el muro. Ah. Eso es. A ver. ¿Cómo va? Genial. Perfecto. Este es el rollo. Este es el rollo. ¿Vale? Vamos a darle aquí un poquito más de suavidad a esta parte. Para que tampoco se vea. Ah. Eso es así. Y esta parte de aquí también. ¿Vale? Vale. Genial. Aquí vamos a sacar esto un poquito más por acá. Ahí. Eso es. Genial. Perfecto. 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 Eso es. Este defecto de aquí gráfico lo tapamos luego con piedra. ¿Vale? No. No me importa. No me preocupa. Ya nos avisamos. A ver. Pirecode. Se ve súper feo. No os preocupéis. Eso luego lo tapamos. Vale. Se ha descubierto un animal gravemente herido. Vale. Se ha solicitado un veterinario. Ok. Tal pobre escoñado. Vale. Aquí veis el complejo un poquito como está quedando. Vale. Más o menos el concepto lo tenemos. Bueno. Pues aquí era el agua. ¿Vale? Ahora sí que sí ponemos el agua. Es revuelta. A ese nivel. ¿De acuerdo? Queda aquí más. ¿Puedo poner más alta el agua? Yo creo que no. Yo creo que no. Vale. Como veis vamos a poder ver los hipopótamos por debajo del agua. Lo cual está genial. Vale. Fuente de energía fallando. Está el mecánico camino. En la barrera está el mecánico. Ya está reparando el mecánico. Vale. Ya tenemos ahí el mecánico. Vale. Perfecto. Vale. Pues todo eso está controlado. Ahora lo que nos queda aquí. Vamos a empezar. A ver. Vamos a ver. Naturaleja. Filtramos. Por... Bueno. Vamos a ver lo primero. Vale. Vamos a ver aquí los hipopótamos. ¿No? Me queda por poner aquí. La entrada. La barrera. La vamos a poner reforzada. No me fío un pelo. Compartimento. Estanco. Habitano. No. Realmente puedo poner una barrera normal. Vale. La verdad es que no. No necesito. Una especializada. Vale. Ponemos el camino. Del tirón. Camino. En el caso este. Vamos a poner este camino. Vale. Y en este caso de aquí. Vamos a poner un camino. Una longitud de dos. Y el camino ancho. Vale. Va a ser un camino bastante anchito desde aquí. Desde aquí. Ahí estamos. Kenia está a punto de aparearse. Yo no quiero saber nada. A ver. Yo no tengo nada que ver. A ver. A mí que no me miren. A ver. Vamos a ditania. Colocamos esto así. Que quede lo más ajusteito al borde posible. Que la gente desde arriba lo puede ver. ¿Vale? Como veis. Y desde aquí vamos a sacar otro sendero. Vamos a sacar otro sendero que vaya hasta ahí. Con cuidado. Vamos a intentar acercarlo lo más rápido posible. Y listo. Es muy grande este trozo de un metro. O sea. Debe ser un poquito más chico. ¿No? El trozo de un metro creo que es demasiado grande. Vale. Hasta ahí. Vale. ¿Cómo vamos? Los gamberros han destrozado el zoo. Vale. Lleva demasiado tiempo sacar animal. Cuéntate ya. Vale. Alerta. Estado de la barrera. Lo necesitamos mecánico. Hay los animales. ¿Qué le pasa a los animales? Tres. Uy. Nueve animales en este. Hay nueve gacelas. Tú. Se me ha ido la olla. ¿No? ¿Cómo que hay nueve gacelas aquí? Estado. Dos alertas. Claro. Se están pegando. Hostia. Es por un tubo. Hay nueve gacelas. No. Pero están muchas en el centro de intercambio. Vale. Están bien. Están bien. Vale. Y los lobos que se siguen peleando. Los lobos olvidados que esos siempre van a estar igual. Vale. Ya tenemos aquí esto. Entonces. Ahora lo que nos queda es darle un poquito el sentido. Hemos puesto el cerco básico. Pero quiero tener el hábitat y controlar un poquito. Estatus. Se están pegando. Ok. Y esta parte igual. ¿Vale? Esto es un poco lo que es el hueco para que quepa todo. Ahora la cosa es. En esta parte de aquí. Vamos a traer a los animales. 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 ¿Dónde están los animales? Hipopótamos. Tenemos un macho y una hembra. Este y este. Los trasladamos. Aquí. Al cual. Has descubierto un animal gravemente herido. ¿Vale? Lo necesitamos veterinario. Una instalación averiada. Vale. Lo necesitamos mecánico. Vale. El cajero automático está averiado. Y los gamberros siguen liándola. La barrera. Está. El mecánico está en camino. Vale. Y esta. También la vamos a reparar ya que estamos. ¿Vale? Y la cacela porque están estresadas. Vamos a revisar mientras tanto. Que me van a llevar los hipopótamos del tirón. Vamos a poner mientras tanto por aquí. Lo que es la decoración. De las instalaciones. En plan por ejemplo. Los altavoces. ¿Vale? Vamos a poner aquí un altavoz. Por ejemplo. Vamos a poner por aquí otro. Vamos a poner por aquí otro. Y aquí en esta lado vamos a poner también altavoces. ¿Vale? Hay que tener cuidado con los altavoces. Porque si te pasas poniéndolos y se meten mucho en el cercado. La gente. Los animales se estresan tío. Así que. Vamos a poner aquí por ejemplo. Que esto avise del hipopótamo. ¿Vale? Bueno. No lo tenemos aquí puesto. A ver. Que llegue el animal. Cuando llegue el animal. Ahí tenemos. El primer hipopótamo tíos. Segundo hipopótamo. Sí señor. Dime que te llega. Buah. Le hace falta muchísimo más espacio hipopótamo. Y más agua. Vale. Vale. Pausamos esto. Porque se van a mosquear un montón. Tengo que mover las barreras tíos. Tengo que mover las barreras. Vale. Le hace falta bastante espacio. Un poquito más de agua. Pero afortunadamente. Aquí tenemos una ventaja. ¿Vale? Es que podemos traer el complejo para acá. Le traigo esto aquí así. Taco lo justo necesario para mejorar esto. ¿Vale? Por eso dejé este huevo aquí. Por si me hacía falta más espacio. Así que genial. Le vamos a dar el terreno que necesitamos de esta parte de aquí. Eso es. Ahí. Este espacio es vital. Nos va a salvar por completo. ¿Vale? Lo único que no puedo mover es el del agua. El del agua es el único que no puedo tocar. Vale. He movido toda esta parte. Ahora luego la alisamos y la colocamos bien. Pero por lo menos ya esto lo hemos reparado. Activamos esto de nuevo. Miramos el hipopótamo. Espacio. Vale. Hace falta muchísimo más metros. Y más metros de agua. Vale. El agua es fácil de solucionar. Porque el agua lo puede solucionar en un momento. Por lo menos vamos a solucionar uno de ellos. Ahí. Vamos a darle aquí con... Tenemos que quitar el agua. Lo siento, colega. Pero tengo que quitarte el agua. ¿Vale? Notamos que es. Estamos que un montón, tío. Se ha pillado un rebote que no ve el hipopótamo. Vale. Hace falta mucho más terreno. Mira. Es que estaba el pobre ahí ennalando ya. ¿Sabes? Y de pronto se lo he quitado así frescamente. Y claro. Se ha estresado. Normal. No faltaba muchísimo. Vale. Terreno. Pues el terreno lo va a hacer falta muchísimo. Para luego. Bueno. Pues he hecho una obra gigantesca en todo lo que es esto. ¿Vale? No he visto todo porque ha sido muchísimo ensayo error. ¿Vale? He ampliado como veis el cercado. Pensad que antes llegaba por aquí. Fijaos. Para que den los parámetros. Hemos tenido que llegar hasta este punto de aquí. Ha sido brutal. ¿Vale? Lo primero que vamos a colocar en el hábitat de los hipopótamos es en los comederos. Comederos, comidas y demás. Vamos a filtrar ya por hipopótamos. O sea. Ha sido muy duro. ¿Vale? No se hacéis una idea. De la cantidad de obra que... Vamos. Llevo. Os lo digo. 40 minutos adaptando lo que es el complejo. Bueno. Por cierto. ¿Qué hipopótamo es? Hipopótamo común. Vale. Hipopótamo común. Vale. Lo primero que vamos a poner es el comedero normal estándar. Comedero pequeño. Comedero grande. Vamos a poner un comedero grande. Para que el colega pueda comer tranquilo. Vamos a poner un par de ellos. ¿Vale? No sea que tengamos problemas. Y luego brevadero. Y luego brevadero. Un brevadero grande. Vamos a poner un brevadero por aquí. Por esta zona de aquí. ¿Vale? De la entrada. No quiero complicar muchísimo en el tema de la comida. Porque la verdad es que quiero que esté simplemente así suelto. ¿Vale? Vale. El siguiente que nos falta es estimulación. De estimulación. De estímulos. Eh... Estímulos. Aquí lo tenemos. No tenemos mucho estímulo para él. Tenemos solamente este colgante. ¿Vale? Que tampoco tenemos mucha historia. Vamos a colocarlo por este lado de aquí. De momento juguete. Solamente tenemos la expersor. Que tampoco es que influya muchísimo. Y esta ruileta. ¿Vale? Que está adaptada al hipopótamo común. Pues tenemos esto. No hay más. De momento hay estímulos para él. No tenemos más. Vale. Mejor está. Vale. Ahora nos queda todo. Refugio rígido. En fin. Nos queda todo. ¿Vale? Así que nos queda bastante historia. Vale. Refugio. Refugio. Zona. Camas y refugio. Aquí un refugio muy chulo. Africano. Pótamo común. Eh... Refugio clásico. Este es súper grande, ¿no? Este refugio. Este es un refugio gigantesquísimo, tío. Eh... ¿Y este? Africano. Grande. Es que este no sé si es demasiado grande. ¿Esto es refugio? ¿O es cosa mía? A ver. Vamos a intentar colocarlo por aquí. ¿Tapamos algo hoy? No, en principio no. Voy a colocarle este y a ver qué me cuenta. ¿Vale? Refugio ya está contento el cole. Bueno, ese refugio está feliz. Vale. El bienestar de... Bueno, las gacelas las tendré que mover de sitio porque la verdad es que está súper mal. Vale. Vamos a mirar esto aquí un momento porque creo que esta gente aquí se han puesto aquí a criar a saco. Vamos a quitar aquí unas cuantas... Sobre todo los más mayores. Mira, machos, 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 machos. Vamos a dejar uno solo. Y estos los enviamos al centro de intercambio. Perfecto. Vale. Que es que tiene muchísima... Hay superpoblación ahí. Vale. El tema de los hipopótamos está en lo que es el complejo básico, como ya podéis ver. ¿Vale? Lo bueno es que, por ejemplo, los visitantes de aquí van a poder ver perfectamente el hipopótamo nadando. Y eso está genial. Vamos a quitar esto de aquí un momento. Fijaos. Lo ponemos aquí. Y van a poderlo ver, ¿vale? Ahora nos queda adaptarlo un poquillo. Vale. Estos son todos... Bueno, los leones... Bueno, los leones. Los lobos y las gacelas son los que dan los problemas, ¿vale? Siempre las gacelas. ¿Sabes lo que te digo? La gacela... Mira, ¿dónde está la gacela? Tenemos aquí una. Pero si nada más que hay una. ¡Qué alfa! Ni qué narices. ¿Sabes lo que te digo? Esta es la... Esta tal, ¿no? Pues tú te vas a tomar viento. Ahora, hasta el teletrocambio. Te quito en medio. Vamos a poner aquí las camas dentro del refugio. Habitar. La cama, tío. Las camas extra grandes, ¿vale? Es un hipopótamo. Yo voy a poner un pedazo de cama aquí, pero en plan... ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa. Vale. ¿Y este? ¿Qué pasa? Las gacelas, hábitat... Las gacelas están estresadas todo el tiempo. Las gacelas, tío. Eso es un caso aparte. Al centro de intercambio también del tirón. Yo creo que es por la cantidad de superpoblación que tenemos. Vamos aquí. Esta es macho. Esta es macho. ¿Cuál es la más joven? Esta, ¿no? Esta ya ha sido criada aquí. La guardamos al tirón. Así que quitamos un poco el estrés de las gacelas. Vale. Vale. Ahora vamos a adecuar esto un poquito. Vamos a darle un poquito de chicha a esto. No vamos a dejarlo así tal cual. O sea, vamos a darle aquí y tal. Vamos a ver. Este, por ejemplo, el biomedio que tiene es hierba larga. Sobra hierba larga y faltan rocas, ¿vale? Así que vamos a irnos del tirón aquí. Y vamos a ponerle esto pues un poquito más como rollo rocoso, ¿vale? Hierba larga sobra. Hierba larga es que hay por aquí un montón, ¿sabes? Sobre todo por lo bajo tierra tiene que haber un cantidad impresionante. Vamos a quitar toda la hierba larga del borde. Que yo creo que es la que sobra. ¿Vale? Y vamos a quitar de aquí también. De este borde de aquí. Vale. Eso ya me ha cuadrado. Tierra. Me dice que hay poca. Vamos a ponerle esto. Así rollo como más de tierra. Ahí. Vamos a crear ese sendero aquí. Y un sendero para que vaya para acá. Vamos a quitarle un poquito. Vamos a hacerle un poquito más chico. Vamos a poner aquí como que esto estuviese más desgastado. Como que el abrevadero también estuviese más desgastado. Y como que esta zona de aquí pues tuviese como más desgaste, ¿no? Vale. Lo que es el entorno está. Ahora entorno. Entorno nos pide África, Acuático y Pradera. Vale. Vamos a Naturaleza. Entramos por Continente. África. Y ahora Bioma. Acuático y Pradera. ¿Vale? Y aquí acertamos. Perfecto. No hay mucho para elegir, ¿eh? La verdad es que el coleguita este no pide... Muchísimo, ¿sabes? Vamos a poner aquí estos. Vamos a colocar otro aquí. No me da muchas opciones sobre árboles el colega, ¿eh? La verdad es que está un poco tieso. Pero bueno. Tiraremos por aquí más o menos. Intentaremos aquí decorar esto un poco como buenamente podamos. La verdad es que... A nivel de opciones tampoco es el amigo este. A ver. No me da mucha opción, la verdad. Por lo menos ahí... Más o menos bien. Vale. Ahora acuático, acuático. Voy a colocar hierbas. Es que estas así tan grandes no me gustan, tío. Prefiero estas de aquí. El agua no se vea tan vacía, ¿sabes? Son más chiquitillas. Vamos a poner por aquí unas cuantas. Ahora que no se vea tan vacío esto. Vale. Y ahora aquí vamos a colocar, pues eso. Algunas más chiquitillas. Para... Colocarlo un poquito ahí. Ahí. Ahora las adapto, ¿vale? Vale. Seleccionamos esta. La movemos un poquito hacia abajo. Esta de aquí. Seleccionamos. Le vamos a rotar un poco. La volvemos a mover de sitio. Ahí. Y ahí. Genial. Esta de aquí la vamos a bajar también porque hay un hueco ahí abajo. Ahí. Perfecto. Y esta de aquí la movemos también hacia abajo un poquito. Y vamos a ir decorando esto un poco. Vale. Abrimos piedras de nuevo. ¿Hace falta una piedra? No, esta no. Esta, esta, esta. Bueno, hace falta aquí. Bajamos esta piedra hacia abajo. Y esta también la vamos a bajar un poquito hacia acá. Esta también. Bajamos un poquito y la colocamos ahí. Vale. Genial. Esta gente que felices, ¿no? ¿Estáis bien, verdad? Hipopótamos, tío. También. Vale. Tengo que programar esto de aquí. Para que la gente sepa que aquí hay hipopótamos comunes. Antes que se me olvide, que si no se me va a olvidar. Hipopótamo común. Ah, eso es. Y aquí en instalaciones, en aprendizaje. Vamos a colocar aquí. Una tele. Muy bien. Vale. Y esta parte de aquí me gustaría decorarlo un poco. Es que si no, no sé, va a ser un vídeo súper largo, tío. Pero es que no me ha dado tiempo a terminar lo que yo quería, ¿sabes? Yo tenía intención de colocar esto aquí así, ¿sabes? Ah, como lo veo y hipopótamo de ahí los tíos, ¿eh? Qué guay. Ahí, que se quede como así. Y ahora luego vamos a poner una planta para que no se vean las piedras tal cual, ¿vale? Ahí estamos. Y aquí vamos a colocar... Ahí, vale. Esta de aquí la adaptamos. La movemos hacia abajo aquí. Y esta de aquí. Perfecto. Vale. Que se vea realmente que ahí se acaba lo que es el camino, ¿vale? Vale. Y plantas de aquí... No. Estas que son más chiquitillas. Vamos a poner unas cuantas por aquí para que se vea, pues, lo distinto, ¿vale? Como esto ya no entra dentro del complejo, me puedo permitir colocar un poco lo que yo quiera. Vale. 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 Colocamos los árboles aquí, ahí, así, y ahora a ver si tenemos por aquí alguna vegetación que me pueda gustar. Esta de aquí, por ejemplo. Vale. Ya cambiamos a esta un poco. Ah, esta es la que está buscando. Perfecto. Vale. Que da un aspecto un poquito distinto, ¿sabes? Que no se vea todo... Ah, cual. Genial. Perfecto. Vamos a colocar esta por aquí. Vamos. Y así ya... Digamos, cambiamos un poco el aspecto de esta parte de aquí. A ver, ¿qué me faltaría por aquí? Esta. Cambia un poco el tono ese apagado desde la parte de adelante. Tengo que poner los altavoces, tío. Se me está olvidando de los altavoces de la... ...del aprendizaje. Esto de aquí. Vamos a poner. Vamos a ver. Otro más por aquí. Vale. Esto es del terratio. Y el altavoce informativo. Tenemos uno. Y ahí tenemos otro. Vale. Vamos a colocarlos. Que si no, es que si no, la gente va. Y luego se quejan y dicen que no duco a nadie, ¿sabes? Pues nada, lo dejamos aquí en Planeszu. El complejo de los hipopótamos. La verdad es que está muy bien. Aquí tenemos los hipopótamos que la verdad es que están contentos, felices. Ahí los vemos. Tu hábitat, todo perfecto. Todo en verde. Contentos. Eso sí, piden muchísimo espacio. Ya lo dije. Iba a ser un complejo muy grande. No tanto como yo pensaba. Pero la verdad es que ha sido un entorno impresionante. Ahora están... Eso dice que le sobra un poquito de cobertura. Pero bueno. Adiós. Ya está. Ya no tiene un solo gol menos. Y aún así le sobra un poco. Pero bueno, se va a aguantar con eso, ¿vale? Es que está detectando cosas de la decoración. ¿Vale? Ha detectado cosas de la decoración. Así que por eso están así. Pero bueno, en general todo está bien. Las peleas, bueno, lo típico, ¿no? En el hábitat uno, en el hábitat... Siempre son animales... Los enemigos más territoriales son los que causan problemas. 1.200 personas en el zoo. Los ingresos siguen en negativo. Pero es normal porque hemos estado con el tema del gasto. Hemos gastado muchísima pasta en construir. Pero en general, de momento el zoo va bien, sano. Y encima tenemos nuevos animales. Y esta zona de aquí me encanta. Me ha quedado chulísima, tío. Me gusta un montón cómo ha quedado. Está genial. Pues nada, lo dicho. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo y hasta la próxima.